¿Qué es la proliferación? No existe una definición única, unívoca de proliferación. Para entender de qué trata la proliferación creo que uno puede destacar una serie de elementos. No voy a intentar hacer yo una definición aquí, creo que esto corresponde más al área académica. En algún momento puede intentar una definición coherente a este tema. Pero sí quiero destacar algunos elementos. La proliferación se refiere al primer lugar al objetivo principal de prohibir la tenencia y o el tráfico ilícito de armas de destrucción masiva y sus sistemas rectores y materiales conexos. Por armas de destrucción masiva se entienden todas aquellas armas de componente nuclear, biológico, químico y su sistema de transporte, así sus rectores, por ejemplo los misiles, que por su efecto provocan víctimas en forma masiva. También el derecho internacional determina una serie de actos que la normativa internacional prohíbe a todos los estados en este contexto de la proliferación. En el caso de las armas biológico, en el caso de las armas biológicas y químicas, a todos los estados, en el caso de las armas nucleares, hay algunos estados que las poseen, no vamos a entrar en eso ahora. Pero estos tactos serían la fabricación, la adquisición, la posesión, el desarrollo, el transporte, la transferencia o el empleo de armas de destrucción masiva y sus rectores, así como las tentativas de realizar cualesquiera de las actividades antes mencionadas y participar en ellas en calidad de cómplices, prestarles asistencia o financiarlas. Así que el financiamiento es el tema principal de esta reunión. La proliferación y más concretamente la preocupación internacional que origina las medidas de contraproliferación se refiere hoy en día tanto a los estados considerados no confiables, porque han intentado transgredir estas normas. Es decir, es el caso de Irán o el caso de la República Democrática del Corea, simplemente creo que ha ido y transgredió directamente esto. Pero también se refiere a otros actores o agentes no estatales que intentan acceder a estas armas con fines hostiles. Es decir, para reinclusar, provocar en todos nosotros el terror y acceder a sus pretensiones. Entonces, es un poco eso. Puede advertirse con la enumeración de estos aspectos la enorme dificultad que genera encontrar una buena definición en materia de proliferación. Pero todos estos elementos componen o forman parte de este concepto. Ahora, es importante, antes de entrar en materia de financiamiento, de ese tipo de cosas que estamos analizando acá, tomar en cuenta cuál es la legislación, la normativa internacional en esta materia. Bueno, me gustaría también considerar algunas definiciones antes de entrar en la normativa. ¿Qué se entiende por arma nuclear? No existe una definición única ni unívoca. Es decir, es todo aquel artefacto que se ha sucedido de liberar arma nuclear, de liberar energía nuclear en forma no controlada y que tenga un conjunto de características propias de su empleo con fines bélicos. Esta es la definición del Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco es muy importante para la Argentina porque ha determinado que toda América Latina y el Caribe es una zona libre de armas nucleares. Bueno, y esta definición viene el caso. Por arma biológica se entiende aquella producida con agentes biológicos y o toxinas, capaces de ocasionar la muerte, enfermedad y o alteraciones funcionales en seres humanos, animales o plantas. También son consideradas armas biológicas los medios de dispersión de agentes y toxinas diseñadas con ese fin. En un artículo que apareció recientemente en Nueva York, en el New York Times, ahí se cuenta la historia de un científico invitado por el entonces vicepresidente Cheney, que en una reunión vinculada con esta, estoy más preguntando, bueno, pero, ¿cuál es la forma? ¿Qué aspecto tiene un arma biológica? Y este científico saca de su valija un tubo y le muestra al vicepresidente Cheney, esto es un arma biológica. Y dicho sea de paso, había eludido todas las controles para entrar a la Casa Armada. Por arma química se entiende, cualquier arma utiliza sustancias químicas manufacturadas, incluyendo productos tóxicos y sus recursos, municiones u otros artefactos especialmente diseñados para causar daño o muerte como consecuencia de las sustancias tóxicas de dichas sustancias químicas. Ahora, existen tres instrumentos fundamentales en la normativa internacional, que son los tres tratados base. El Tratado de No Proligeración Nuclear, la Convención de Armas Biológicas, que tiene un nombre más largo, convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas y toxínicas, y solo es una expresión, pero está más conocido por la CAF, es la Convención de Armas Biológicas. Y la Convención de Armas Químicas. Estos tres instrumentos tienen por objeto limitar, en el caso de las armas nucleares, aunque obviamente los países que las poseen tienen una obligación establecida en el artículo sexto del Tratado de No Proligeración, de iniciar negociaciones de buena fe, van a lograr el desarme general y completo nuclear, por decir que ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, existen estos estados. Pero en el caso, entonces, limitar la extensión o la tenencia de estas armas, en el caso nuclear. Y en el caso de las armas biológicas y químicas, la prohibición absoluta y completa para todos los estados. Ahora, por supuesto que hay algunos aspectos de tenencia de ciertos productos, para investigación, etcétera, hay excepciones a esto, pero como armas están absolutamente prohibidas. Ahora, con el objeto de afianzar el cumplimiento de estas convenciones, estos tratados, algunos estados se han asociado con la idea de establecer regímenes de control de exportaciones. Es un sistema bastante eficaz para impedir, en la medida de lo posible, que elementos de esta naturaleza, digamos, de armas de destrucción masiva, puedan, digamos, llegar a las manos de estos agentes no estatales o a los estados estos que son, digamos, no confiables. Estos regímenes son el Comité Sanger, que establece una lista, el, digamos, el núcleo central es un grupo de productores nucleares, el grupo Australia, que se refiere a las armas biológicas y químicas, y elementos de la tecnología de control misilística, el régimen de control de la tecnología misilística, que se refiere concretamente a los vectores, sobre todo en relación a las armas nucleares, donde pueden ser efectivos este tipo de vectores. Ahora, la curiosidad es que, digamos, todos estos instrumentos fueron conseguidos desde la perspectiva que son los estados los que pueden, de alguna manera, entrar a transgredir estas normas, es decir, porque las obligaciones se refieren a los estados. Sin embargo, últimamente, la comunidad internacional ha empezado a, digamos, a preocuparse, en el osco, es decir, por lo que se llaman las nuevas amenazas que plantea el terrorismo internacional. Es decir, estas organizaciones terroristas, de las cuales se supone que puedan intentar, sobre todo existiendo arsenales, por ejemplo, nucleares importantes en el mundo que están desactivados, puedan intentar acceder, digamos, a materiales o elementos de equipo de este tipo. La percepción internacional más clara y de este, digamos, de este factor, que ahora, digamos, la asociación de mi intervención a lo que explicaba también el doctor Martó, es que estos grupos terroristas realmente generan una particular, digamos, concentración en este momento de los organismos de Naciones Unidas, especialmente, del Consejo de Seguridad, que empieza ya en el año 99, en su resolución sobre la situación de Afganistán a establecer, digamos, su posición contraria al gobierno talibán en ese momento, porque estaba vigente ese gobierno, o organizaciones como Al-Qaeda, especialmente en relación con su jefe, en ese momento Zama Bin Laden, recomendando a los estados una serie de acciones. Ahora, también, como la resolución de 1269, mencionada en el 2001, de 1999, mencionada también por el doctor Martó, es un ejemplo de esta normativa, de esta preocupación hacia Ángel. Pero, la preocupación se verá enormemente con los episodios desencadenados por el terrorismo en Estados Unidos, a partir de septiembre, del 11 septiembre de 2001. Entonces, acá, realmente, empieza una percepción de que hay que hacer algo contundente para evitar que estas situaciones puedan repetirse. Y de ahí nace la resolución 1540. La resolución 1540 es clave. ¿Por qué? Porque es el eje alrededor del cual giran, por ejemplo, los estándares del grupo de acción financiera internacional. Desde ellas, el anclaje de esta organización es precisamente esta resolución 1540. Esta resolución establece una serie de obligaciones para los estados y, aparte de eso, una serie de recomendaciones. Entre las obligaciones tenemos que todos los estados deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas respectores. Segundo lugar, todos los estados deben, conforme a sus procedimientos nacionales, adoptar y aplicar leyes apropiadas en el orden interno y eficaces que prohíban a los agentes no estatales las actividades establecidas en el orden que acabo de mencionar, en particular confina de terrorismo, así como las tentativas de realizar cualquiera de las actividades mencionadas o participar de ellas en calidad de cómplices, prestarles asistencia o financiarlas. En tercer lugar, todos los estados deben adoptar y hacer cumplir medidas eficaces para instaurar controles nacionales para controlar el tráfico ilícito de estas armas de destrucción masiva, inclusive estableciendo controles adecuados de los materiales conexos, equipos y tecnología, para lo cual deben, en primer lugar, establecer y mantener medidas apropiadas y eficaces para contabilizar esos artículos y garantizar su seguridad en la producción y uso almacenamiento y transporte. Establecer y mantener medidas apropiadas y eficaces de protección física, establecer y mantener medidas apropiadas y eficaces de control fronterizo y de policía con el fin con el fin con el fin de detectar, desalentar, prevenir y combatir, inclusive por medio de la cooperación internacional cuando sea necesario, el tráfico y la intermediación ilícitos de estos artículos de conformidad con su legislación y normativa nacionales y con arreglo al derecho internacional. Por último, establecer, desarrollar, evaluar y mantener controles nacionales apropiados y eficaces de la exportación y el transbordo de estos artículos con inclusión de leyes y reglamentos adecuados para controlar la exportación, el tránsito, el transborde y la reexportación y controles del suministro de fondos y servicios relacionados con esas exportaciones o transbordos como la financiación y el transporte que pudieran contribuir a la proliferación así como controles de los usuarios finales y aplicar sanciones penales o civiles adecuadas a las infracciones de esas leyes y reglamentos de control de las exportaciones. Bueno, estos regímenes que he mencionado anteriormente van en esa dirección aunque fueron elaborados con anterioridad a la aparición de la resolución 1540. El hecho es que muchos países de la comunidad internacional no tienen establecido este sistema de control de exportaciones entonces la resolución indica que deben preocuparse de establecer eso. Como recomendaciones me estoy dilatando un poco porque es la resolución 1540 central para entender de lo que estamos hablando. Las recomendaciones se refieren a distintos aspectos de una actividad estatal dirigida a aumentar la efectividad del sistema de control establecido en la resolución entre las que pueden mencionarse los siguientes. En primer lugar el establecimiento de listas de control nacionales eficaces. En segundo lugar para contorgar los estados que lo soliciten la asistencia para poner en práctica las disposiciones de la resolución y se solicita que los estados en condiciones de otorgar esa asistencia la ofrezca en respuesta a las solicitivas de aquellos que carecen de la infraestructura jurídica o reguladora para cumplir con estas obligaciones. También está la de promover la adopción universal y la aplicación integral y de ser necesario el eventual fortalecimiento de los tratados multilaterales que acabo de mencionar en el TNP y la Convención de Armas Biológicas y TNP tendentes a impedir la proliferación. También recomienda renovar su compromiso con la cooperación multilateral en especial con el organismo de internación de energía atómica y la TAC y el organismo para la prohibición de la plantilla y esto digamos como medio importante de alcanzar los objetivos comunes en el ámbito de la no proliferación y fomentar la cooperación internacional con fines pacíficos. Por último establecer líneas adecuadas para colaborar con la industria y el público y para proporcionar esa información sobre las obligaciones que tienen con arreglo a las leyes dictadas sobre los temas abordados por la resolución. Yo me voy a volver a referir inmediatamente después de lo que voy a decir ahora a estos temas en relación de cómo se sitúa la Argentina en esta problemática. en materia de financiamiento de la proliferación lo que puedo decir es que hay un equipo del grupo de la educación internacional que ha elaborado una serie de políticas y propuestas para que las analice el gato para establecer estándares similares a los estándares que nos ha explicado hoy el doctor Martín y que se residen a distintos temas. Criminalización es decir ratificación como delito de la financiación de la proliferación con certificación o secuestro de activos asset for feature investigación financiera protección legal contra la responsabilidad penal o civil que pudiera acabarles eventualmente a los dirigentes de una institución financiera es decir cuando digamos despliega o revela la situación de sus clientes es decir está priviéndose ese sistema de protección cooperación internacional asistencia judicial recíproca y extradición sistema de control de exportaciones sanciones financieras target dirigidas responsabilidad de las instituciones financieras en fin hay toda una serie de una temática sumamente importante porque yo quería destacar acá es que este trabajo de este equipo es realmente muy importante porque brinda una serie de elementos útiles para la elaboración por parte de estos estándares y por último es útil también para los países que eventualmente tengan que aplicar estos estándares ahora ¿cómo se sitúa la Argentina en relación de toda esta normativa? digamos porque con la simple enumeración de todos estos instrumentos se dan cuenta de la enorme complejidad para un país de adaptar armonizar su legislación interna a todos estos conceptos muchos de los cuales son foráneos a su propia cultura política y jurídica ¿no es cierto? entonces lo que puedo decir es que nuestro país ha intentado dar respuesta a algunos de estos requerimientos por ejemplo hemos establecido un sistema de control de exportaciones del decreto 603 del año 92 el decreto 657 y el 435 y el 437 del 2000 que han ido elaborando normas destinadas a este control estableciendo la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Intérico es decir la Conce simple para hacerlo más corto y también por ejemplo con la creación de la Autoridad Regulatoria Nuclear en el campo nuclear como organismo independiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica encargada de vigilar el cumplimiento de todas estas normas o estándares es decir se han hecho cosas pero lo que yo quiero dejar sentado aquí es que se vidente que tenemos una muy importante tarea de organización legislativa es decir hay asignaturas pendientes lo acabo de decir que en el campo de la financiación del terrorismo y del lavado del doctor Martó mucho más aún que era el tema del financiamiento de la proliferación en donde todavía no hay elaborados estándares estamos esperando digamos que la fe se produce que va a ser de gran ayuda pero es evidente que necesitaríamos de alguna manera darle digamos una coherencia a esta masiva elaboración de normas que no paran más de producirse porque los organismos internacionales sobre todo las naciones unidas y el consejo de seguridad siguen dictando resoluciones y resoluciones evidentemente con la expectativa de que nuestro país las cumpla sobre todo porque son resoluciones determinadas de acuerdo con el capítulo séptimo de la carta que obviamente las convierte en obligatorias para los países y que si no se cumplen puede dar origen a reclamos por parte del consejo de su guía o de sus comisiones entonces es evidente que hace falta esta armonización pero también a mi juicio también hace falta demostrar un cambio de actitud que haga posible una clara percepción de la voluntad política de nuestro país de cumplir a rajatabla con todos los compromisos y obligaciones establecidos por el derecho internacional este cambio de actitud es hacer evidente esta voluntad política que no cabe duda que existe porque la Argentina realmente ha estado preocupada por estos temas ahora yo querría hacer algunas sugerencias para terminar en materia de organización legislativa un primer paso muy importante sería el de estudiar esta nueva normativa internacional en su conjunto e ir incorporando las nuevas normativas que vayan apareciendo en el campo internacional y a mi juicio sería importante el doctor habló de una estrategia nacional yo digo bueno la creación se me ocurre de una comisión o de una entidad que reúne a todos los ministerios y otras entidades del estado nacional o provincial o municipal es decir todas las entidades que puedan tener algún interés en estar representadas para cooperar en este sistema de armonización es muy importante la otra cosa que quería destacar en relación con esta armonización es que es necesaria porque hay que darle coherencia a toda esta normativa internacional es decir si no es un conjunto así de normas que aparecen etcétera y de cómo se las ponen se las meten de qué y cómo dentro de nuestra armada legislación y es necesario ¿por qué? porque sin esta coherencia no se comprende qué es lo que hay que hacer es decir es necesario que las fuerzas del orden los jueces y el ministerio público tengan una clara percepción de cuáles son digamos las actividades que tienen que desarrollar para darle cumplimiento efectivo a toda esta problemática que es normativa después la otra cosa importante es que las autoridades nacionales vinculadas con este tema de la aplicación de estas normas también tienen que coordinarse porque hay veces que no hay esa coordinación y es muy importante que esa coordinación se dé en el campo digamos de nuestras actividades es decir más refiero a la autoridad regular es decir por supuesto a las fuerzas en orden policía gendarmería prefectura pero también la autoridad regulatoria nuclear digamos el organismo nacional para la aplicación de las normas sobre prohibición de armas químicas la aduana la FIP la unidad de información financiera según los servicios de información del estado eventualmente las fuerzas armadas si es que corresponden sin esta coordinación sería sumamente complicado resolver con eficacia las distintas alternativas que plantean el terreno a esta compleja y delicada problemática el control fronterizo qué es lo que entra qué es lo que sale todo esto tiene que estar regulado con una verificación clara que todo el mundo pueda entender sobre todo los que tienen que aplicar después la otra cosa que quiero destacar es que es muy importante reforzar el sistema de control de exportaciones vigente en nuestro país acá la tarea es la incorporación de todas las listas que vayan surgiendo estos organismos el núcleo de software el mensaje del público el grupo australia es decir de alguna manera la actualización de estas listas es fundamental la otra cosa es que sería muy importante intensificar la cooperación internacional sin cooperación internacional es imposible que podamos obtener este objetivo hay que canalizar todos nuestros esfuerzos hacia un sistema de cooperación internacional eficaz y por último la capacitación y la extensión digamos esta capacitación a todos los stakeholders digamos las personas y las instituciones que puedan tener un interés en toda esta normativa es decir hay que capacitar y entrenar a las personas que tienen a su cargo la aplicación de las normas y medidas de contraproliferación en todos los niveles y jurisdicciones bueno esto es más o menos digamos una breve y breve y facilita si no lo que quieran es decir gracias gracias